Pasos en el aire. En ese momento, cuando Cristina estaba ni más ni menos que pensando en otras cosas, se encontró con que se había quedado sin candidato en la provincia de Buenos Aires. Del resto de los candidatos que había dando vuelta y al que no habían tomado su primer baño de humildad que ella pidió, quizás el más cercano a ella podía ser un Diego Gostio. Con lo cual la decisión de la presidente, y de sus asesores seguramente, fue dejar pasar. Es decir, dejemos que anden estos, los tres que había en ese momento, que eran Espinosa, Aníbal y Aníbal Fernández y Julián Domínguez, que cabinen y después veré. Eduardo Duvalde, ¿cómo le van si pasó la saluda? En primer lugar, quiero hablar de Macri un segundo. Macri es el mejor jefe de gobierno que he visto desde la recuperación de la democracia. Pero no le veo uñas para guitarrero para ser presidente de la república. Macri comete los mismos errores que ha cometido. Primero, Pérez Arbaez ganó ese cuyo que podía ser presidente. Después Massa ganó y creyó que se podía llevar a todo el mundo por delante. Y él hizo una buena elección. Y la soberbia es la misma, ¿no? No se puede estar con soberbia. Y tampoco se puede criticar al gobierno de hacer lo mismo que el gobierno. Martín Lustó, candidato a jefe de gobierno porteño por ECO. Hay una cuestión. Y el 55% votó que hubiera un balotaje. Y cuando le pasó esto a Tabaré Vázquez en Uruguay el año pasado, que sacó 47 a 30, lo primero que dijo fue, agradecemos el apoyo masivo, tendremos que ir a un balotaje, lo vamos a discutir con apertura, convocando otras fuerzas, aprendiendo. Eso tendría que haber pasado acá. En lugar de eso estamos discutiendo. Desde el domingo pasado, uno, si tiene que haber o no balotaje. Dos, el tamaño del voto en blanco en la pantalla electrónica. Y ahora Macri hablando de una reforma constitucional. Cuando en realidad lo que tendría que estar pasando, que es lo que la gente votó, es que Rodríguez Larreta y yo tendríamos que estar discutiendo los temas de la ciudad. El costo de que en Buenos Aires Design, que alquilen todo el Buenos Aires Design, cocheras incluidas por 49.000 pesos por mes, y que las empresas de acarreo tengan un contrato de año 2002, que no se renova por legítimo abono y pagan 55.000 pesos por mes, no tendríamos que estar discutiendo esas cosas en el balotaje. ¿Hablarán, sí? No, estaba hablando, ¿qué querés que diga yo? Yo no puedo decir nada, no puedo contestar. Pensé que se había cortado. No, no, para nada. Los silencios en radio valen también. ¿Te invitaron a ir a la mesa de Mirta de Gran? No, no me invitaron. Eso es un dato, ¿no? Sí, pero, viste, no me invitaron. Si vos me preguntás, yo te contesto. Pero, digo, no lo hace muy lógico. Ahora ya hay balotaje. Antes eran tres candidatos, nosotros dos fueron. Estamos hablando de Luis Delía. ¿Cómo le va a caballero Nancy Pazón a saludar? Y para mí es muy importante que pierda Macri. Digo, yo no votaría en blanco. Yo voy a votar a Julián Domínez y a Fernando Senón. ¿Usted también es de lo que piensan que Aníbal Fernández tiene que dar un baño de humildad? No, yo creo que hoy le hace caso a favor al Frente para la Victoria tener un candidato que más allá de que esto sea verdad o no, quiero ser cuidadoso con esto, Nancy. Inmediatamente se lo asocie a la represión ilegal y al narcotráfico, ¿no? Entonces, tener un candidato que no genera este tipo de condiciones electorales, creo que es un costo muy alto para el Frente para la Victoria. Pasos en el aire.